Muchas gracias Facundo Bataglino, la verdad que interesante como siempre el móvil en el centro de la ciudad pero también es muy interesante lo que nos trae todos los viernes Evelyn Liendo con estas notas para ablandar el corazón y como me encantó que dijo una televidente la semana pasada para cambiar el orden de nuestra escala de valores. Evelyn Liendo todos los viernes nos cambia el orden de nuestra escala de valores. ¿Te gusta la presentación? Me gustó mucho la presentación, buen día porque todavía no te he saludado como a toda nuestra audiencia, muy feliz de estar acá compartiendo este momento con todos ustedes la verdad que este viernes traemos un caso que me llamó mucho la atención por la calidad humana que hay detrás de escena estoy hablando de dos personas que han marcado una diferencia abismal y que han cambiado la vida de muchas personas de muchos niños se llaman Leonardo Vici y Rosa Minuet por su parte Rosa es la que cobijaba a los niños los recibía, les daba de desayunar, a hora de cenar y Leonardo es quien los entrena a diario estamos hablando de la fundación Pueblo Rugby Club que surgió y nació en un barrio emblemático de Córdoba estamos hablando de Villa Libertad barrio ciudad ¿no? porque tiene cerca de 200.000 habitantes Villa Libertador donde hay mucha gente laburante, donde hay muchos menores en riesgo y donde mirá quien llega a hacer la labor solidaria el rugby que es un deporte que los prejuiciosos tienen como un deporte de elite como un deporte de que solo pueden practicar lo que tienen plata yo tenía el concepto de que era un deporte violento me surgía esa sensación jugar al rugby es sinónimo de violencia y realmente después de que investigué, que leí, que me interioricé con el deporte empecé a comprender que en realidad detrás de todo ese deporte hay mucho respeto mucha organización un deporte con un código muy atractivo vos sabés que yo no jugué nunca pero mi hermano era jugador del rugby y hay mucho de ir a la casa, te alojan los locales cuando vos viajas vos alojas a los visitantes que vienen a tu ciudad es una comunidad muy linda la del rugby y un código como te digo de mucho compañerismo y de buen trato es un juego donde se juega con dignidad cuando hay alguien que es violento fuera del reglamento digamos cuando se entra mal un rack cuando se pisa el compañero, cuando se pega una trompada el mismo técnico tuyo te saca porque no es eso el rugby, el espíritu del rugby es otro y creo que lo bueno de Leonardo y de toda la gente que hace este tipo de actividad y de la solidaridad del rugby es que ha demostrado que es un deporte que se puede utilizar como solidario y que sobre todo si uno plantea esa comunidad de grupo que es el rugby en el club ante la sociedad también se puede demostrar que hay amistad que hay fuerza de voluntad, que hay sacrificio y creo que es lo que se está difundiendo en esta espectacular fundación por eso mismo te quiero invitar, los quiero invitar a todos a que podamos ver este informe en el cual destaco los valores del compromiso y de la perseverancia que son los ejes, los ejes internos que mantienen firme a este club y que forman parte de su interior, de Leonardo y de Rosa nos vemos hay que ser un gran valor humano para contribuir al desarrollo de otra persona y su felicidad en esto no hay una receta como se dice en la jerga deportiva a los partidos hay que jugarlos y eso hicieron Rosa y Leonardo se la jugaron asumieron toda la responsabilidad y pusieron los primeros cimientos del Villa y Libertador Rugby Club donde 100 chicos de entre 5 y 17 años se reúnen para jugar al rugby y alimentarse no maltrates nunca mi fragilidad soy la fortaleza de mañana soy la fortaleza de mañana todo ocurrió hace 3 años cuando Rosa se sumó a la iniciativa de Leonardo de forjar a jóvenes en la disciplina del deporte el club debutó con 70 alumnos quienes merendaban en la casa de Doña Rosa de a poco y con perseverancia compromiso y humildad personas, empresas y asociaciones empezaron a apoyar el crecimiento de los chicos el proyecto ha crecido tanto que surgió la necesidad de formar una fundación Pueblo Rugby tiene personería jurídica y cuenta con 15 personas trabajando además de las mamás de la villa que trabajan a la par de Doña Rosa también circula por todos los clubes de rugby de la provincia de Córdoba la revista Pueblo Rugby la cual es de distribución mensual y tiene una tirada de 3.000 ejemplares no podemos dejar de mencionar el documental Tercer Tiempo el cual narra la historia de los que se involucran con los chicos de barrio Villa del Libertador lo que falta aún es el espacio físico para instalar el club ya que los chicos entrenan en las instalaciones del campus de la Universidad Católica Cuida de mis labios cuida de mi risa llévame en tus brazos llévame sin prisa no matates nunca mi fragilidad pisaré la tierra que tú pisas pisaré la tierra que tú pisas uno de los objetivos es poder abrir más escuelitas de rugby en sectores vulnerables de la ciudad para educar e integrar a los jóvenes que pertenecen a estas zonas la historia que les acercamos este viernes resaltan los valores de la educación la formación el trabajo en equipo la superación y el respeto gracias al primer paso dado por Leo y Doña Rosa hoy por hoy los chicos no solo juegan al rugby además encuentran contención en este espacio de recreación entrenamiento físico e inclusión social ¡Bravo! espectacular el informe realmente felicitaciones muy bueno Ebe que viernes especial que estamos teniendo muy bueno muy solidario así que que llega al corazón por favor así es Ebeni Liendo Locusión Realización Producción Fernanda Cacinelli en la edición que lindo que lo editó el Eiffel bárbaro un beso para hacer también y todo esto no podría haber sido tan lindo si no hubiese habido dos personas que dieron el puntapié inicial a todo esto que son Leo y Rosa que están con nosotros y también los chicos que forman parte de la escuela de rugby de Villa de Libertadores chicos gracias por estar con nosotros gracias a ustedes por invitarme bueno cuéntanos un poquito como que fue lo que hizo surgir toda esta idea Leo de formar la escuela de rugby de que los chicos de Villa de Libertadores tuvieran esta oportunidad bueno yo a Rosa la conocí por el 2008 en la dirección de economía social en la municipalidad una compañera de trabajo Adriana Mercado nos presenta teniendo en cuenta que un poco me diera llevar el rugby a los sectores vulnerables teniendo en cuenta algunas algunas cuestiones que genera esta actividad del rugby el tema educativo el compromiso algunas cuestiones que se manejan el tercer tiempo que es una una cuestión fundamental no, no, no no te dije eso recién y es cierto el espíritu del tercer tiempo donde los dos clubes los dos rivales se reúnen a comer juntos y donde se conversas en amistad del partido o sea la comunidad del rugby tiene esta historia que la gente por ahí no conoce mucho tal cual ese código el tema del equipo de los amigos de los víctores la camaradería entender que que el equipo con el que juego es un equipo amigo que permite que yo pueda jugar que sin él no podríamos jugar el rugby entender que el árbitro es un ser humano y cuando se equivoca hay que respetar porque por su condición de ser humano y se puede equivocar y no y no agredirlo ni mucho menos entonces creo yo creía estaba convencido que esas cuestiones podían llegar a a generar un cambio significativo en un sector muy castigado y bueno conocí a la maestra Rosa que que hizo lo suyo bueno Rosa vos ya venías haciendo un trabajo espectacularmente solidario con estos chicos te atrajo de entrar al rugby ya conocías la actividad no te parecía por ahí o viste el prejuicio que yo contaba recién no el rugby es de la clase media alta de la gente que está lejos nuestro no te generó ese prejuicio a vos el único prejuicio que me generó a mí el miedo porque como yo le decía a Leo yo siempre trabajé con niños en el sector haciendo fiestas infantiles esas cosas y cuando él me propuso llevar el radio Villa Libertador yo le dije que no porque yo lo que quería era sacar de los niños la violencia trabajar sacar la droga todo eso yo lo veía de otro punto de vista trabajándolo de otro punto de vista pero me pareció que el rabi yo llevando el rabi a Villa Libertador iba a generar violencia entonces yo le decía a Leo no ese deporte a Villa Libertador no que me van a matar los chicos y fue así tal que empecemos con 70 niños buen número para empezar buen número para empezar que casi se me infarto aquel compañero el primer día y bueno pero yo como no estaba del todo convencida que el rabi era como él me lo planteaba no estaba del todo convencida por desconocerlo por desconocer el deporte en sí por desconocer el deporte en sí durante los cuatro meses primero él se iba a entrenar a la canchita donde entrenaban los chicos con los otros profes y yo estaba al costado de la cancha porque no me para cuidar que no pase nada que no le fueran porque los papás me mataban a mí después pero hoy estoy totalmente convencida después de tres años realmente estoy convencida de que realmente el rabi es un deporte para crear valores disciplina respeto realmente estoy convencida de todo estamos acá con los chicos con los que juegan el rabi con Gonzalo Jeremías y Cristian uno muy pequeñito muy pequeñito este no da ni para predecir todavía no no pero bueno hace su primera es la más corta chicos como fue la experiencia de formar parte de esta escuela de rabi de jugar con otros equipos de la ciudad de armar un grupo tan lindo bueno yo empecé porque mis hermanos me llevaron yo jugaba al fútbol no me gustaba porque era violento yo veía partidos como que se golpeaban mucho no me gustaba porque se golpeaban mucho y yo jugaba al fútbol y ahí mis hermanos me llevaron me dicen bueno no anda a ver si jugar bien bueno yo fui el primer día fui y llegué a mi casa con la chavilla y ahí no quise ir a jugar más pero bueno después seguí seguí jugando hasta dos años ya voy jugando en el deporte y que te brindó hacer este deporte más allá de lo plenamente deportivo o sea el hecho de formar parte del grupo que es lo que te brindó y a mi me brindó mucho los compañeros del club muchas amistades amigos nuevos con los chicos que van contra los que jugamos también hacemos amistades en los partidos somos somos como digamos todos iguales ¿no? sí después cuando salimos ya terminamos el partido vamos al tercer tiempo ya hablamos los juntamos lo hacemos ahí se matan de risa no pasa nada ahí viene el nunca ausente choripán en el tercer tiempo el burgués el choripán digamos el sándwich de milanesa también típico básicamente la idea es después de jugar el encuentro generar un espacio en donde se invita al árbitro a los papás y se entiende que el deporte sobre todo infantil debe ser formativo no competitivo debe ser digamos en un marco de respeto los padres deben entender que que bueno que los chicos son los que se divierten y los que juegan y no y no se deben generar digamos acciones que van en contra del espíritu deportivo dice la gente antes de salir con las preguntas mira María Verónica McNamara dice me voy a trabajar con el corazón contento después de haber visto a Leonardo Vigi amigo de años y la gran persona que sos y Roberto Cataño con el recital de esta noche que vamos a juntar mucha leche por lo anterior por el desactual que se hace esta noche el recital de la copa de leche exactamente un abrazo me siento orgulloso de ustedes bueno gracias María que se comunica era muy lindo el programa dice Verónica Analia Pellizo también bueno y quiere participar por las entradas del chaqueño le voy a contar un poquito cómo es el tema de la fundación cuándo se decide realizar y conformar esta fundación Pueblo Rugby en realidad yo con Rosa vamos al ministerio porque lo que es en Villa Libertador bajan mucho todo lo que son bolsas o estas cuestiones así de alimentarias pero son en base a harina arroz y yo digo no los chicos para jugar al rugby tienen que comer carne verduras proteínas tienen que tener un alimento amargo y por ahí un poco pretencioso fui a tratar de conseguir la verdad que tuvimos un buen recibimiento en su momento y pudimos obtener digamos algunos recursos que bueno luego nos pidieron digamos no podíamos ser dos personas con tanta gente sin tener una organización y nos pidieron por favor armar una asociación civil una fundación eran 70 cuando empezaron ¿cuánta gente hay ahora aproximadamente en la unidad? bueno pasaron más de 300 chicos por la fundación jugando y hoy por hoy en Villa Libertador tenemos más de 170 chicos inscriptos vamos a jugar con algo así de 100 chicos los fines de semana todos los fines de semana y este año pudimos abrir dos escuelitas más de rugby en el tropezón en Villa Serrana donde está haciendo un trabajo también con hockey Andrea Acuña que está parte de la fundación con más de 70 nenas de hockey bueno la idea es poco llevar estos deportes sobre todo más que el deporte esta cuestión de insertarse a través de algo que a los chicos les gusta para después poder exigirles algo a cambio porque hablamos permanentemente de los derechos pero nos hablamos también de lo que tienen que hacer los chicos tienen derecho a divertirse tienen derecho a educarse en valores pero también tienen la obligación de estudiar entonces en la fundación lo que generamos es le damos la posibilidad de hacer un deporte de ir al teatro de llevar cultura de llevar músicos de dar inglés de hacer todo tipo de cuestiones culturales y la contraprestación es la libreta que nosotros la controlamos cada seis meses aproximadamente y además le dan atención sanitaria ¿no? los chicos tienen la posibilidad de ser atendidos en una buena clínica por suerte digamos a instancia del doctor Mario Espósito el director médico de la clínica del sol obtuvimos cobertura médica gratuita para todos los chicos de la fundación hay chicos que han sido operados en forma gratuita en la clínica del sol leo Rosa veo el libro que está maravilloso esta publicación Fundación Pueblo Rugby educación esfuerzo respeto trabajo en equipo futuro dice y la verdad que eso es lo que brindan ellos con toda solidaridad la verdad que nos encanta haberlos tenido aquí Rosa gracias por estar gracias por por su invitación por ayudar al pueblo y las puertas están abiertas y a seguir jugando y a estudiar mucho también al más chiquito ya le tocará y sobre todo veo también el respeto que los otros clubes de rugby tienen por el trabajo que hacen ustedes en las reuniones si la verdad que la comunidad del rugby nos abrió las puertas porque creo que es una necesidad social en este momento llevar este tipo de acciones que generen algún tipo de cambio gracias por estar gracias a ustedes la verdad una nota maravillosa muy solidaria Silvia tiene razón son muy solidarios los de rugby maridos de chicos jugaban en Villa María y han hecho una cancha en el parque de la vida donde integraron a gente que estaba por mal camino y ahora son los mejores cuidadores dice rugby club no sé bueno y otro